Ayer sábado, el alcalde Luis Molina recorrió el mercado itinerante Miraflores, en sus tres versiones. Conversó con los productores que agradecieron esta iniciativa de su gestión y con los vecinos también, que expresaron su contento por disponer de una variada oferta de productos de calidad y a precio justo, de gran ayuda para la economía familiar. Muy contentos porque los tres mercados han demostrado que están cumpliendo con las medidas de bioseguridad. Los precios son muy competitivos. Lo más importante es que le demos oportunidad a Miraflores, productos de diferentes regiones, vienen acá a vender. Tras la disposición del Ejecutivo, la programación del mercado itinerante Miraflores se tuvo que variar. Primero empezamos viernes y sábado. Luego los vecinos decían, ¿por qué viernes? Ya estoy trabajando, ya no puedo comprar. Entonces lo hicimos sábado y domingo, pero ahora nuevamente hemos regresado a viernes y sábado, hasta que el gobierno central nos abra otra vez los domingos para trabajar. Esta determinación de la Municipalidad de Miraflores genera un beneficio mutuo. Ganan los productores. Lo que más está saliendo son los cítricos, tanto en naranjas, mandarinas y más que nada por las propiedades que brinda. Distribuimos queso y mantequilla, quesos frescos, queso con orégano. Tenemos mantequilla del Valle de Mantaro, todos los productos son de Concepción, del Valle de Cuní. Y ganan los vecinos también. Todo está limpio, todos tienen opción para pagar con yape, tarjeta de crédito y eso es muy bueno, ¿no? Porque uno no tiene que estar manipulando el dinero y son muy amables todos. Es una buena iniciativa porque se están encontrando productos de buena calidad y a precios realmente bastante competitivos. No lo olvide, el mercado itinerante Miraflores es una opción segura, saludable, diversa y económica.